Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 23 de septiembre y hoy en Aquí Hay Trabajo ponemos rumbo al empleo con los mejores consejos en orientación laboral y académica. Y para los que quieran ir a tiro hecho, presentando más de 230 oportunidades de trabajo para todo tipo de profesionales y de destinos. Pero hay más y está en estos titulares. Claro, porque no olvidemos que hay muchas vacantes que no se llegan a publicar porque la empresa dispone ya de suficientes candidatos para cubrir el puesto. Y entre esos candidatos tenemos que estar nosotros. En formato PDF para evitar que pueda ser modificado. Lo normal es enviarlo a la web de la empresa y a nombre del responsable de contratación. Si no lo conocemos, llamadita de teléfono o email para que nos digan cuál es la vía adecuada y a confirmar después que lo han recibido. Empresas pero bien analizadas, que muchas pero cogidas por los pelos. Porque quien mucho abarca, poco aprieta. Hoy estamos de refranes. Pero sin más, nos ponemos ya con el empleo directo. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Me vi casi casi 37 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias y hora perfecta para recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y resolver algunas de esas dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través de nuestra página web. Hoy le toca el turno a Javier Caparros, que es director de Trabajando.com Vamos con las consultas, empezar por el máster, por el antiguo CAP. ¿Es necesario? Tener posibilidad de tener esa ayuda. Y por último decirla, nos preguntaba... A lo total, a ver si hay suerte. Pues pasamos a la siguiente consulta. De valor a lo que tiene. Es decir, es una persona joven que lleva 7 años de vida laboral y además en una consultora trabajando para grandes multinacionales. Luego también hay una página web muy interesante que es www.prevencionar.com Y ese es su valor en el mercado. Ahora sí, muy importante. Pues nada, muchísima suerte en esa búsqueda de empleo y ojalá encuentres un puesto adecuado a tu perfil profesional. Bueno, pues así a priori viven en uno de los paraísos del vino, así que ¿por dónde debería empezar a buscar? Sí, ¿qué empresas son empleadoras en ese sector? Por tanto, nuestra recomendación, lo primero es que haga un... La autocandidatura, ¿no? Exacto. Y sobre todo esa proactividad iniciativa está muy bien valorada en ese sentido. Entre en eso, porque si empiezas a trabajar en otro sector que no tiene nada que ver con lo que haya estudiado, el mercado le va a derivar por ahí. Sector, pues con este consejo nos quedamos. Javier, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y ahora a ustedes atentos porque seguimos con más ofertas de empleo. Pues cualquier cosa, hoy vamos a conocer el moldeo por inyección, el proceso de transformación más utilizado. Así se forman y así trabajan los operarios especializados en este tipo de máquinas, donde el plástico entra fundido en un molde donde debe solidificarse. Bueno, pues ojalá no se frene y siga generando empleo. Y por cierto, vamos con otro bloque de ofertas. Como todos los martes llega el momento de contestar a las preguntas de los trabajadores extranjeros. Consultas que abarcan, pues muy diferentes aspectos. Para todos ellos, tiene respuesta Joaquín Aguirre. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy no tenemos llamada, pero vamos con la primera consulta. Tienen acceso directo a los ordenadores de la Seguridad Social para entendernos y ven el tiempo cotizado. Entonces, realmente, lo que es la inicial no llega a lo suficiente como para poder cobrar una prestación en el momento en el que esté solicitando la renovación. Bueno, pues ya puede correr porque es para octubre la cita. Permiso que le permita inscribirse en las oficinas de empleo españolas para establecer su residencia aquí. ¿Y cómo debe solicitarlo? Bueno, los ciudadanos europeos tienen que solicitar, no la tarjeta de la que hablamos siempre, que es de familiares de comunitario, de la Unión Europea. Exclusivamente estamos hablando de ciudadanos comunitarios. Vale. Bueno, pues venga. La esposa debe personarse en el momento. Cuando una persona admite o dice estar casada, no he encontrado trabajo en Madrid, estoy trabajando en Andalucía y, por tanto, me desplazo cada equis tiempo a Madrid para ver a mi Mari. Trato de muy pocas horas. Pues claro, todo eso va a contar, pero en principio es en que le concedan esa nacionalidad. Bueno, pues ojalá sea así. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre. Esperamos la semana que viene. Siguiendo con nuestra política de refranes, lo que bien comienza, bien acaba. Y hoy acaba para informáticos, para cocineros, para instaladores de calepación. Son solo algunos de los perfiles profesionales para los que hoy hemos tenido empleo y mucho. ¿Y nuestra web cuál es? Pues www.rtv.es barra queitrabajo es esa web donde ya se pueden consultar los requisitos y condiciones de sus puestos de trabajo, inscribirse en el que les interese y obtener su certificado de búsqueda activa de empleo. Bueno, pues esa es seguro que ya nos escapa. El resto esperemos que tampoco. Y las de mañana, por supuesto, menos. La mañana menos, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Ya saben, y si no lo saben, yo se lo recuerdo, que en nuestra web, en Facebook y en Twitter estamos las 24 horas del día con todos nuestros contenidos a su disposición. Y mañana a las nueve y media, aquí como un clavo. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.